Hace unos días estaba lubricando unos switches, cuando se me ocurrió que pasaría si lubricó switches con cosas raras, y vamos a intentarlo. Primero, seguíme en Instagram si participás de cosas como estas, puse una historia ahí, así que la mayoría participó ahí. Ok, el día de hoy me dio por inventar con switches, así que le pregunté a ustedes con qué se podía lubricar un switch, y de ahí saqué un par de ideas para grabar este video. Primero que nada, este es el setup fachero que estoy usando ahora mismo. Estoy usando este micro, no estoy usando el Blue Yeti, porque para este video me va a servir muchísimo mejor este que el Blue Yeti. Vamos a usar switches black, traídos directamente desde China. Básicamente tengo acá en el teléfono sus propuestas, para ver con qué voy a lubricar estos switches. Switches black simplemente. Básicamente dejé esta historia en Instagram, esta aplicación se responde con cosas absurdas. Van a lubricar switches, ejemplo WD40, vaselina, es para un video, así que sean creativos, jaja. Voto para llamar la atención. Uno de los que más se repitió fue aceite de motor, así que, ¿por qué no probarlo? Aceite de premezcla dos tiempos. Desarmamos el switch, pincelito, aceitamos, y tuiki, 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 tuiki. Ahí el stemcito, metemos el resorte, metemos esto, y switch cerrado. La idea de esto es ver si los switches son más suaves con diferentes cosas que se lubrican. Para eso vamos a traer a un Red Dragon Kumara. Mi segundo Red Dragon Kumara, saben que tengo uno, acá tengo el otro. Vamos a sacarle una keycap, otra keycap, y otra keycap. Adiós switches. Y vamos a poner este. Vamos a poner uno normal, vamos a poner una F. Un switch normal y con la keycap F. La G es el switch con grasa de motor. Siguiente propuesta. Pero antes, un mensaje del sponsor. CaseFan es un lugar donde pueden comprar claves de software, como claves de Windows y de Office. Y ahora mismo está el evento de primavera, donde pueden comprar cosas hasta con 62% de descuento. Por ejemplo, Windows 10 Pro más Office 2021, con el código de descuento FWB62, a tan solo 37 dólares. Pero no es todo. Windows 10 a tan solo 7 dólares. Ok, vamos a comprar una key de Windows 10. Venimos acá abajo, le damos a comprar. Añadimos al carrito. Miramos el carrito. Y simplemente procedemos al pago. Pueden pagar con tarjeta o con Paypal. Ahora se van acá. Configuración. Actualización y seguridad. Activación. Y acá ponen su key de Windows. La pegan y listo. Van a tener Windows 10 activado. Recuerden que son claves OM, que se adhieren a su placa base y que son claves 100% legales. También recuerden el cupón de descuento FWB62. Muchísimas gracias a CaseFan por querer patrocinar este video. Ahora sí, continuamos. Jabón o shampoo. Jabón, un switch. Abierto. Una gotita de jabón. Por acá. Cerramos. Switch con jabón completado. El switch con jabón va a ser la J de jabón. Siguiente propuesta. Mantequilla. Ok, esta no me la esperaba, pero vamos a intentar. Manteca. Limpiamos pincel. Hay un tema y esto es duro. O sea, literalmente es duro. Entonces lo que voy a hacer es agarrar una cuchara y voy a derretirlo. Abrimos un switch. Afuera. Pincel. Manteca. No sé por qué siento que este switch va a quedar re duro. Sé que la manteca tiene grasa de la leche, pero no le tengo mucha esperanza. Listo. Switch con manteca terminado. La H va a ser la manteca. Siguiente propuesta. Se lubrican con yogurt, pero solo del natural. Ok, no tengo yogurt, pero sí tengo crema, así que voy a hacerlo con eso. Ok. Crema de leche, que no es lo mismo de nuevo. Va a ser casi lo mismo que un yogurt. Desarmamos un switch. Pincelito limpio. Crema de leche. Y pasamos. A esto sí que no le tengo fe, amigo. A esto sí que no le tengo fe, amigo. Agarramos un poquito. Pasamos por acá. Tugu. Pasamos un poquito por acá. Otro poquito por acá. Y listo. Switch terminado. Este es el sonido de este switch. El switch con la crema de leche va a ser la K. Y ahora el más pedido. Aceite de cocina. ¿Qué pasa si lubricas un switch con aceite de cocina? Ya tenemos el aceite de cocina. Tugu. Abrimos un switch. Capaz si no elegí el mejor switch del mundo, ya que estoy abriendo unos switches black que ni siquiera llegué a probar literalmente. Podría haber usado switches blue o algún otro tipo de switch. Pero como me van a sobrar switches black, decidí usarlos. Este es el sonido de un switch black con aceite. Ok, creo que sobra decir que estas cosas no se tienen que hacer. Esto simplemente es para experimentar. Por eso mismo lo estoy haciendo yo. Para que ustedes no gasten de sus switches y de sus cosas. Ya que no es que me sobre, pero sí que puedo experimentar. Ya que tengo switches de sobra. Ahora sí. ¿Cuál creen ustedes que va a sorprender? Que va a decir... Para mí esto no va a ser un test de calidad. Así que no creo que ninguno sorprenda. Entonces, voy a poner el micrófono bien. Voy a poner la cámara bien. Y vamos a ver cuál suena mejor. Ok, tengo el micrófono acá. Y lo que voy a hacer es probar desde la F hasta la L. Que son las letras que utilicé. La F no está lubricada. La G está con aceite de motor. La H con manteca. La J con jabón. La K con crema de leche. Y la L con aceite de cocina. Vamos a ver qué tal. Estos resultados pueden sorprender. F. Wow. O sea, literalmente nada de lo que yo esperaba. La F está un poco rasposita. La G suena literalmente smooth. O sea, muy suavecita. Como que el recorrido es más suave. La H es manteca. Es como literalmente suave. Pero como que hace resistencia. O sea, literalmente se siente que la manteca está ahí. O sea, se siente que es algo que no es 100% líquido. Que es como que resbala un poquitito. Pero a su vez está rasposita. No sé cómo explicar bien. Pero es rarísimo. O sea, es como que le pone peso. Un switchback ofrece resistencia. Pero esto más. La J. Jabón. Literalmente es lo que esperas. O sea, es el tacto literalmente jabonoso. O sea, no sé cómo explicarlo de otra forma. Es levemente diferente al de la manteca. Pero se parece mucho. Es como que la subida es mucho más suave. Mucho más rebotadora. Y la bajada es una locura. O sea, es... Es impresionante. Esperaba menos de la manteca. Eso sí. La K. La crema de leche. Ofrece más resistencia. A lo que es algo más duro. Si se dan cuenta, literalmente es... Crema. Lo más parecido a... A un shampoo o algo así. Da más resistencia y a su vez... Es más suave. O sea, es... Hasta podría lubricar un teclado entero. Podría lubricar un teclado entero. Con esto. Ya saben. A lubricar sus switches con... Crema de leche. Nada que Krytox ni ninguna de esas pavadas. Crema de leche. Fue. Antes de irme quería mandar un saludo a Renato. Y agradecerles por los 900 suscriptores. También agradecerle a CaseFan por querer patrocinar este video. Y comentarles de una nueva dinámica. Al final de los videos va a haber un comentario destacado. El mejor comentario de un video os va a aparecer acá. Ya sea un reel o un video cualquiera. Va a aparecer. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!